Eres el Dios en quien yo confío Y no hay nada en el mundo que me separará Eres aquel que toma de mi mano Cuando viene el problema y no puedo yo más Tú estás conmigo y no lo puedo negar Tú estás conmigo, es tu amigo Me das la calma cuando viene la tempestad Tú estás conmigo, dice el amigo Que no hay nadie que me pueda separar Si estás conmigo Y eres aquel que sana las heridas Con tus tiernas manos, tú me sabes amar Y no importa el tiempo, solo el momento Que puedo pasar de oración contigo Tú estás conmigo, tú estás conmigo Tú estás conmigo, es tu amigo Tú estás conmigo Me das la calma cuando viene la tempestad Tú estás conmigo, tú estás conmigo Eres el Dios en quien yo confío Eres el Dios en quien yo confío Eres el Dios en que... ¿Quién?